No me muero, dándonos el viejo, venciorando a la nación. Ya porque traigo y por ver, de la ley en sus manos, se olvida aquello, que hombre, que una vez se dio a un lado, cuando la danza y cantaba, se volcó y se andaba tocando. No me recuerde pasar, hoy tengo mucho dinero. No me importa el contrabajo, ahora tengo un público impuesto, te iba a llevar prisionero, pero te en el pie de lo marco. ¡Gracias! 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 No me importa el contrabajo, no me importa el contrabajo, todo el contrabajo... Por morir me había soñado en las manos de un valiente Y me llevara el cerrado y lo sirve ante su gente Y echó mano su pistola, matándolo a sangre fría Un tallo bien bueno borró que en su rostro se veía O que se estaba riendo de lo que él nunca quería Luego que ella al lado se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón también pegándose hundido Para que quiero la vida si me ha faltado un gran amigo Muestra mejor mi asunto El piso de ramaderos, el italiano y guanadista Y miraré en mi recuerdos, el bosque de los ojos en la vista Perdón la vida eterno porque como el río me hiciste Alguien en joya de luna y en el rancho puerta del río Sin olvidar la lámula, lo digo sin despario Queremos vivir en paz, te lo rogamos los míos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!